Ya Palabras de la cumpleañera Sorpresa, sorpresa Ay, no, que no es Dios No me va a esperar Hacia mi con engaño De verdad Y desde cuando lo mira, queremos a ver Ay, que hace bastante, hace bastante, sí, siempre, todo, cuando nos perdemos, todo, todo, cuando están atacando a la fe, cuando se hace demasiado, todo, hablando, esa es una gente que yo, que envidia, y si no se sienten bien, para que los vean, que vean, los que lo hacen, por hacerlos sentir mal, me imagino, eso es lo que es, pues, sí, pero nosotros siempre seguimos adelante, sí, así es, siempre, más, lo bendice Dios, el que le desea más, con bendiciones más, lo que Dios, mire que su hija nos había mandado para Santana, Así que esperamos que la pase bien, que Diosito me la bendiga, para nosotros también es un placer, estar en este lugar, venimos desde San Salvador, adelante, San Salvador, hasta acá, Candelaria de la Frontera, estamos a un paso, lo que es Guatemala, Sí, de aquí está cerca, dice que aquí es Sevilla, o sea que usted tiene más de Guatemala, que de San Salvador, mire, miren los ojazos, yo no había visto esos ojazos, y ella, es un poquito tacaña, no le gusta enseñarlos, No es. Si, pero todo vosotros, bien hermoso, sí, esperamos que la pase bien, que les haya gustado esta hermosa sorpresa, esa verdad así que que pasó no agarró dice no lo agarró es como veo que traes algo allí lo apague eso si de la edad de ella no me maquillaba yo me maquillé como a los 18 años ya por eso no le gusta a ella yo antes yo pensaba así va también que decía si me pintaban y de ensuciar la cara pues ya con los años ya me empecé ya maquillando si mire que nos alegra usted que nos vea la verdad que también le invitamos que vaya al canal de don luis pase don luis pase ahí ve eso él es de la orquesta santiaguerna él es de la orquesta el cumpleaños pues para mí también es una sorpresa que me hayan invitado y que bueno en este momento una fecha especial para usted así que aquí estamos también compartiendo parte de su alegría gracias ahí está que ir mire eso va a disfrutarse ahí está la que ir mire 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 ¡Bárbara Keiri! ¡Eso! ¡Bárbara Keiri! 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 ¡Bárbara Keiri!